Dirigentes radicales piden la expulsión del partido de José Azcárate y Raúl Alvarezín por haberse integrado al gobierno de Osvaldo Caldo. Tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación que tanto el doctor Raúl Alvarezín como el ingeniero José Ricardo Azcárate asumieron como secretarios del gobierno provincial a petición del contador Caldo. Esta decisión, si bien en apariencia es personal porque no tenemos conocimiento de que ha sido acordada con el partido no solo nos causó extrañeza sino que nos coloca frente a la sociedad como un partido cuyos dirigentes en cualquier momento están dispuestos a cambiar de bando con tal de tener un cargo público. O sea, subalternizar la política que debe ser en servicio de la sociedad en servicio del bien común para obtener cargos circunstanciales un gobierno al cual se vino combatiendo desde hace muchísimos años porque más que un gobierno lo que impera en Tucumán es un sistema de gobierno. Por este motivo un grupo de afiliados hemos decidido solicitarle al radicalismo que se inicie el proceso de expulsión de los mismos.